para celebrar el cincuadre sembrario de nuestro padre, Monseñor Doctor Don Isidro Fuente Ochoa. He aquí el jardón que agradó a Dios en los días de su vida. Dios ha derramado sobre él sus bendiciones, ha conservado para él su misericordia y ha hallado gracia a los ojos del Señor. Otro fuerte aplauso por favor. Tenemos la presencia muy especial de nuestro excelentísimo arzobispo Francisco Moreno Barrón que nos acompaña en estos momentos y preside la mesa de honor. Lo recibimos con otro fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Le pedimos en estos momentos a nuestro excelentísimo señor arzobispo, los hombres, bendecir los alimentos. ¡Estén bien! ¡Aplausos! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Dios, Padre bueno, después de haber participado del banquete de la Eucaristía, que te dimes bendecir estos alimentos que se han preparado con tanto cariño para celebrar este aniversario de Monseñor Isidro. Bendice los dones que vamos a compartir y danos un corazón sencillo y generoso para ser compartidos con nuestros hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen trabajo. 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 de Ochoa, esto es lo único que se experimenta, la gracia de Dios, la vivencia de la iglesia, el sentido de la trascendencia para los que les gusta la filosofía, pensar en Monseñor Isidro Puente, escuchar en los videos, convivir con él, encontrármelo en el aeropuerto, él rumbo a Portugal, ¿no? Y yo rumbo a Roma, vivir experiencias maravillosas con él, es una verdadera gracia de Dios, tengo algunos lamentos que decirles, yo como ya dice el señor Barrera, vengo de Mexicali, hace muchos años que yo conozco a mi señor Isidro, porque cuando teníamos al obispo, al primer obispo de Mexicali, Don Manuel Pérez Gil, Don Manuel Pérez Gil y González le da cierta similitud a Monseñor Isidro, Monseñor liturgo, literato, teólogo, filósofo, el obispo que abrió la diócesis de Mexicali, ese es uno de mis lamentos, y yo le pregunto a Dios, ¿por qué cuando Monseñor Galindo, que era el obispo aquí en Tijuana, todavía no era al solispado, y que se dividió la diócesis de Mexicali, por eso se llama Arquidiócesis de Arjé, la primera diócesis de la zona, bueno, le dice en Mexicali, y yo me pregunto, cuando Monseñor Galindo distribuyó a los sacerdotes, me pregunto, ¿por qué usted no quedó en Mexicali? Se enoja, ¿verdad? Entonces valórenlo, entonces cuídenlo, entonces ayúdenlo en todas las grandísimas obras que tiene, porque repito, estar, vivir o convivir con él, es un momento de iglesia, es un momento de fe, es un momento de gracia, quiero pues darle gracias a Dios, lo hemos hecho en la misa, en esta bella litúrica percibida por el señor exobispo, y quiero decir algunos rasgos, cuatro rasgos de los sacerdotes, que se los oí a un papa, y que los ubico perfectamente, no en mí, pero así en usted, los cuatro rasgos fundamentales del sacerdote, los rasgos que tiene que tener y manejar bien, su afectividad, ¿dónde están los amores? ¿dónde está el corazón? ¿hacia dónde dirige su fuerza? Y la fuerza sale del corazón, eso hizo que Jesús, a propósito del acuareno y que ya domingo derramos mañana, eso hizo que Jesús entregara su alma, su cuerpo, su divinidad por todos nosotros en la cruz, la afectividad del sacerdote, pero afectivo, monseñor Isidro es cien por ciento maduro, algo que todos nosotros los sacerdotes tenemos y deberíamos de tener, más en mi caso, lo digo por mí, no por nadie, no siempre es así, señor, monseñor Isidro, gracias, porque su afectividad es madura, y una afectividad, como ya lo dijeron en algunos rándulas religiosas, hace florecer, hace brillar, hace que donde él llegue, sea aquello que está en la puerta, el costeo, el costeo es la casa de Dios, él llega e implanta la casa de Dios, ¿y qué es la casa de Dios? La parroquia, la parrocia, el guía, la que nos reúne a todos, la que nos abriga a todos, la que nos abraza a todos, llegamos, un curso de formación, exacto, monseñor, todas las prácticas que ustedes no han vivido con él, aprendes, porque aprendes, cuestionas, porque te cuestionas, te das cuenta, hace poco nos dictó el mexicano y un padre le decía, oiga, ¿cómo sabe el padre Isidro? Y otro padre decía, no, no es que sepa tanto, es que tú no sabes nada, o sea, él cuestiona, nos golpea con una manera suave, su intelectualidad es alta, es un nivel alto, por eso, este, estar aquí con ustedes, ver cómo distribuye, organiza, es otro Cristo entre nosotros verdaderamente, el intelectual, la palabra es, así como el afectivo es maduro, el intelectual es riguroso, y eso ustedes, mejor que nadie, lo sabe. Otro rasgo de los sacerdotes es lo apostólico, ahora que está tan, tan, tan cercano los medios de comunicación, y que no pocos de nosotros los sacerdotes, en vez de tomar la pluma, pues tomamos, este, como se llama, el control de la televisión, o la computadora, o el internet, es que en la, en la, en la, en lo apostólico, pensando en Cristo, cuando llegó y corrió a los perdedores ambulantes, la palabra que hay que decirle, monseñor Isidro, es que es celoso, el celo, de su casa, lo devora, el padre Isidro, también lo decía la religiosa, es un referente, la iglesia, que es la barca de San, la barca de Comendado San Pedro, la iglesia se sostiene, en lo, en la apostolicidad, por eso, qué bueno que está aquí el señor exobispo, porque sin el obispo nada, diría, San Hipólito, de Roma, la iglesia, se mueve, y parece que se hunde, pero por eso necesitamos un referente doctrinal, alguien que nos diga, por aquí vete, y por aquí no te vayas, un referente que hace tanta falta hoy en las iglesias, que nosotros los sacerdotes, en lo apostólico, monseñor Isidro, es la palabra, celoso, celoso, y en el último punto de la vida de nosotros los sacerdotes, lo espiritual, en lo espiritual, escárbale poquito, y no vas a ir al fondo, es profundo, que hablar de monseñor, reconociendo que verdaderamente la fuerza de su unción, de su crismación, de su cristificación, se vive y se palpa con ustedes. Para mí es una alegría y es una tristeza, mi Ticali ha salido de Tijuana, como ha salido hace algunos años, también las dioses de Ensenada, como Tijuana también salió de Hermosillo, donde está el señor arzobispo Ruy Rendón. Celebremos nuestra fe, y los invito a que interrumpan un poco su voz, sus alimentos, y repitan conmigo con fuerte voz. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por nuestra fe católica. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por nuestra fe católica. Bendito sea Dios. Por Monseñor Isidro Puente. Bendito sea Dios. Por nuestros obispos y arzobispos. Bendito sea Dios. Por ustedes, el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios. Porque todos queremos ir algún día al cielo. Bendito sea Dios. Y un fuerte aplauso para nosotros. Presentarán una poesía titulada La Cruz. La Cruz. Con calma hoy te he mirado, en la cruz que estás izado, cuántas veces la he mirado, y el dolor me ha doblegado, al ver a mi Cristo sacrificado. Sobre el pecho reposada, la cabeza está inclinada, abiertas tiene las manos, clavadas a leño y agadas. Abierto tiene el costado, y la herida está sangrando, y sus pies traspasados, y liturados por un clavo. Se ve en su cara dolor, mas se vislumbra dulzura, que te induce a contemplarlo, a sentir amor y temblura. Su pecho ha quedado abierto, sangrando siempre la herida. Esa sangre derramada recoge y sana la mía, la que dejó en el camino por los pecados de mi vida. Una, dos, tres. ¡Gracias! 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 Una, dos, tres. ¿Qué queda de mi patria? Los bosques seculares no son nada de sus hijos. Las ondas de sus mares las surjan mil vageles de extraño pabellón. Y huérfanos sus hijos, helados sus hogares, sus víctimas lloradas, sus hombres sin honor. ¿Qué queda de mi patria? Sus fríos de oro y plata, en muchos de su boca, en gruesa catarata, en la nación vecina que tanto nos odió. En cambio a nuestros rostros, el hambre se le grata. Vivimos con el medido y el rico y el ladrón. ¿Qué queda de mi patria? Los que antes eran muertos, hoy son helados de sangre o fúnebres desiertos, en donde los chacales celebran su festín. Tan pobre está mi patria, y que hasta a sus hijos muertos, bajo el ardiente fuego del sol, sean de podrir. ¿Qué queda de mi patria? No tienen ya valientes. Sus niños no son niños, pues no son inocentes. Sus hijas no son ángeles, no tienen ya pudor. Sus viejos no son viejos, hay manchas en sus frentes. Sus madres no son madres, les falta corazón. ¿Qué queda de mi patria? Su legendaria historia, que es toda una epopeya, que es un cantar de gloria, las manos de sus hijos, infame mancillo. El nombre de sus héroes huyó de la memoria, y se levantan himnos al nombre del traidor. ¿Qué queda de mi patria? Las dosas funerarias, que guardan los recuerdos de rosas y plegarias, sacrile a la turba, llegó y las arrancó, y al polvo de los héroes, llamó polvo de parias, y a sus cenizas santas, llevose el aquilor. ¿Qué queda de mi patria? El Dios de mis mayores, el único que puede canarmar nuestros dolores. El Cristo de mis padres, mi Cristo, ¿dónde está? Escumpe nuestros rostros, llamándonos traidores. Se intenta en nuestros labios su nombre pronunciar. ¿Qué queda de mi patria? Cerrados sus santuarios, están llenos de polvo, y rotos sus agravios. La santa nave sola, sin fieles y sin Dios, y mudos y sombríos, sus santos campanarios, padecen mausoleos de un pueblo que murió. ¿Qué queda de mi patria? Mañana, cuando truene la voz de los cañones, si el enemigo viene e intenta destrozarnos, ¿por quién irá a luchar? ¿Pueden arreglarle su patria a alguien que no tiene, al cuerpo de su madre, le pueden arrancar? ¿Qué queda de mi patria? Una mujer de estrella, en lo alto del ministro Tepeyac Estrella, bañando de luz purísima el mundo de color. Mi patria aún no ha muerto, que de mi patria es ella, la gloria, la esperanza, la vida, el corazón. Mi patria no ha muerto, no ha muerto, mexicanos. La celestial morena, la que nos hizo hermanos, la que nos hizo libres, está en el Tepeyac. Que tiemblen los infames, que tiemblen los tiranos, que canten los narines de eterna libertad. Por ella lucharemos hasta el postrer instante. Por ella venceremos al colosal gigante, que intente destrozarnos. Marcial es vencedor, tendrá bajo sus plantas a un pueblo agonizante. Que muere por su Virgen, que muere por su Dios. Con mucho gusto, con mucha felicidad, deseando que todos estén felices ahorita, y que sea una probadita del cielo que nos espera. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien. Bueno, tenemos un momento más. Una obra musical, don señor. Titulada, El Violinista del Tejado. ¡Amén! Un violinista en el techo parece cosa de locos, pero aquí en nuestra ciudad de Tijuana, cada uno de nosotros es como si fuese un violinista en el techo, tratando de arrancar una tonada sencilla y melodiosa, pero sin rodar. No es fácil. Ustedes se preguntarán, ¿por qué permanecemos allá arriba si es tan peligroso? Permanecemos allá arriba porque todos queremos vivir en Tijuana, nuestra ciudad. ¿Y cómo mantenemos el equilibrio? Eso se los voy a decir en una sola palabra. ¡Por nuestra tradición! ¡Por nuestra tradición! ¡Para la tradición! ¡Para la tradición! ¡Para la tradición! Gracias a nuestras tradiciones, en nuestra ciudad de Tijuana hemos mantenido el equilibrio durante mucho, mucho tiempo. En Tijuana hay tradiciones para todo, para comer, para dormir, para trabajar. Por ejemplo, todos llevamos nuestro capulario al pecho y llevamos nuestro rosario para rezar. Eso demuestra nuestra ferviente devoción a Dios. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo inició esta tradición? Y yo se los voy a decir que no lo sé, pero es una tradición. Y gracias a nuestras tradiciones, cada uno sabe lo que Dios espera de él. ¡Para la tradición! ¡Para la tradición! ¡Para la tradición! ¿Quién debe saber formar un buen hogar de paz y bien de amor y fe? ¿Quién debe atender la vida familiar y con papá ejemplo dar? ¡La madre! ¡Tradición! ¡La madre! ¡Tradición! Su oficio iba a permitir y sin cesar trabajo bien No pierdo un niño, no yo le insinuyo yo nada para bien ¡Los hijos! ¡Tradición! ¡Los hijos! ¡Tradición! Y en el recinto de este pueblecito nuestro siempre hemos tenido nuestros tipos pechugiares Como el sastre, el portador, el policía Pero el más importante de todos Nuestro querido, la madre ¡Padre! ¡Padre! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Claro, mi comión! ¡Dime! ¡Padre! ¡Padre! Al que peca por inocente, ¿qué le pasa? ¿Y qué le pasa al que peca por inocente? Pues al que inocentemente peca, inocentemente se condena ¡Padre! 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 Tradición, 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 tradiciones, tradiciones, nuestras vidas se vientan inestables y nuestras tradiciones como un violinista en el pecado. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! La vocación por las religiosas ecumédicas de Guadalupe. Vamos a recibir las cinco juntas de consuelo y amor que no pueden faltar como en ningún lugar donde se encuentran. Un aplauso para nuestro Señor. En primer lugar, pido al Padre que viene con su Excelencia Reverendísima, que ahorita que termine, si se puede, las que dijeron esta poesía tan hermosa, y que yo nunca supe cómo la inventaron, sacaron todos mis escritos que tenía yo por ahí, ¿verdad?, en mi vocación y hasta mi tía Juanita la sacaron, ¿eh?, frente de sabios, frente de sabios, que cuando me estaban boquizando, ¿verdad?, que el Señor Cura decía eso, pues sabrá Dios, pero fui a ver la tumba de ese Señor Cura, y la persecución fue grande, no pudieron los presidentes contra él. Se vino a Los Ángeles, se vino a San Francisco, California, después bajó a Mexicali, fundó la Acción Católica Mexicali, ahí fui yo a ver el modificado, los libros, su firma, el Señor Canónimo. Se decía, en la muda que mandó Pablo VI, obliga a Luis Luis de Tijuana a poner el capítulo de Canónimos, ¿eh?, y nadie lo ha obedecido, ¿eh?, ahí se acuerda verdad. Segundo, tengo aquí unas bibliografías que me hicieron las madres hasta el 2012 de los libros que he hecho, que los he publicado en 20 volúmenes, quiero darle a su excelencia a un ejemplar de mucho cariño de mis esfuerzos. Falta mucho que está ya publicado, pero hasta perdido. Y a las personas que no quieran esta bibliografía todavía, pues si la quieren, tienen que pedirla, ¿eh?, después de la ceremonia. Si la piden, se las doy. No piden, no les dan, ¿verdad? Bueno, quisiera yo decirles que mi vida ha sido de mucho pleto. Bien, dijeron, desde niño, ¿verdad? Mi padre quiso ser sacerdote y no pudo. Era la persecución religiosa. Mi familia fue perseguida en las dos ramas. La madre de mi mamá, nuestra abuelita Leonarda, ¿verdad?, prácticamente es mártir. Cuando mataron al padre de la mora de Colima, se desató una persecución en la ciudad. Ella, pues, de familia muy antigua, marqueses. Llegaron a su casa los soldados, registraron toda la casa, sin orden judicial, naturalmente. Y sí, encontraron tres cartuchos. Y por eso se llevaron a mi abuelita a la delegación. Inmediatamente mi abuelo y el gobernador de Colima vinieron personalmente para hablar con el comandante. No hay ningún cargo contra ella. A una tía, sí, la mandaron a las Islas Marías por ese delito de tener tres balas en la casa. Ella, allá estuvo con la madre Conchita, compañeras. El señor obispo, escondido, le aconsejó que se casara por el civil con un buen hombre, pero nunca tuvieron vida matrimonial. Y ella se llamó la tía Salomé. Habrán oído alguna vez, ¿verdad? La tía Salomé. Por parte de mi padre, secuestraron los carrancistas a mi abuelo. Aquí viene familia mía, ¿eh? Puente Solórzano, pónganse de pie los que vienen de Colima, por favor. Un aplauso a ellos, ¿eh? Gracias, gracias. Y tuvo que pagar su peso en oro, vendiendo asientas. Después pasó el tiempo y otra vez los secuestraron. Y esa vez fue el final, porque tuvo que dar hasta lo último que tenía. Salieron rumbo a Mazotlán en un buque, el Alfonso XIII. Pasaron a La Paz, el gobernador de allí, el amigo de mi abuelo, le dijo, aquí no, te van a buscar. Y tuvo que irse a un ladito de San José del Cabo. Era hombre industrioso. Usó una fábrica de hielo, una lechería, una panadería. Se dio cuenta que no conocían el machete, porque los misioneros de la Baja California nunca les permitieron tener machete. Usaban cuchillos, chicos. Se tomó un matado, pero mi abuelo destrajo machete. Y la silla de montar baja californiana no tenía el pico, ¿cómo se llaman los que saben? El que está adentro para amarrar el lazo y todo eso. Guste, el guste. No tenía guste. Él trajo sillas con guste y les enseñó a lazar a caballo. Mi abuelo era muy de caballo. Lazaban a pie y frenaban a las vacas, ¿eh? Bien derechitos. Es un arte de los californios famosos, ¿no? De las famosas cueras. Aquí, en el compadre, yo iba a confirmar toda la sierra al tiempo del Padre de Valladolid. A Romorosa también, toda la sierra. Le mandaba el señor Posadas, el señor Berrié, a todos los indios. Y ahí existe el apellido Cuera. Los indios. Cuera es la profesión que llevaban los vaqueros. Porque ahí hay una hierba que se llama tumba vaqueros. Nunca lo he oído hablar. Una hierba medicinal, ¿eh? Tumba vaqueros. Las espinas terribles, ¿no? Bueno, pasaron los años, cinco años del estierro de la familia de mi padre en la Baja California Sur. Organizó un comité para construir, reconstruir la iglesia de San José del Cabo. Y ahí está. Y arriba tiene la pintura de los mártires en la Baja California, por los famosos, Excelencia Reverendísima. Lo que dice la leyenda, ahí eran los huaycuras, en medio de la península de los pericúes, y acá en el norte, Cuchumá, ¿verdad? Los cochimíes. El cerro de Tecate se llama Cochimí. Es la tribu de los cochimíes. Quiliguas, diegueños, yumenos, todos ellos son de la misma, ¿verdad? Muy bien. Dicen que un invierno hizo un frío terrible, terrible. Y llegaron los indios con los padres misioneros jesuitas. Padre, padre, queremos que los lleven al infierno. ¿Por qué? No, no, no. Es que tenemos mucho frío. Y el padre dijo, al infierno no los llevo. Y mataron a los tres padres de la misión. Son mártires, ¿eh? Bueno. Tuvieron que regresar precipitadamente, porque el primer gobernador constitucional de la Baja California, Fraudio Marronado, allá estaba. Ese hombre terrible, era jovencito, pero ya era matón, líder, y entonces se fijó en una tía mía, mi tía de Lina, mi madre, la mayor. Mis abuelos se preocuparon mucho. Y entonces, en una noche, tuvieron que dejar todo precipitadamente, regresarse a Colima. Y allá fue cuando sucedió esa anécdota que, qué bonito, la pusieron en verso, ¿verdad? Dice mi padre que él tenía 17 años. Había hecho cuatro veces el cuarto año. No había más escuelas. Los seminarios estaban cerrados. Era la persecución. Pero mi padre sabía más que muchos licenciados que anden por acá. Bueno, no me explico. Bueno, leía mucho mi padre. Y era un hombre, un inventor. Floco como yo, pero, pero inventor, ¿verdad que sí? Sí, bueno. Entonces, que encuentra a un viajano, decía mi padre, lleno de acerrín con su burrito que iba, mi padre andaba buscando un toro, que se había perdido, o sea, caballo. Y le dice, Isidro, el toro ya regresó, pero tú no vas a ser sacerdote, pero un hijo tuyo va a ser sacerdote. Y fue cierto. Mi papá me lo decía llorando. Mi mamá se burlaba. Cállate, Isidro, porque has de ver andado borrazo. Eso es lo que pasaba. Pero mi padre lloraba. Él me lo decía. Entonces, pues esa fue mi vocación. Aquí en Tijuana, cuando Tijuana era chiquita, nomás estaba la parroquia de Guadalupe y la catedral de ahora, que todavía estaban construyendo, la verdad. Ahí fui al catecismo y estaba la iglesia de Sagrado Corazón, que era la procatedral, donde recibía a nuestro obispo y la colonia Libertad, la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. ¿Cómo se llama? Divina Comediente. No, no, es la nueva, la vieja, la de Adobe, la calle Sétima. ¿La señora Loreta? ¿Loreta? Loreto. No me equivoqué. La señora de Loreto, de Adobe. Ahí está todavía, en la calle Sétima. Eran las tres parroquias. Después vino la ciudad de refugio. Pero en esas tres iglesias había fervor. Yernas, repletas. De niño yo me acuerdo que no se veía el sábado en la mañana ningún niño en las calles. Todos estábamos en el catecismo. El padre Máximo nos llevaba como un ejército por toda la calle H hasta la avenida Internacional. Una polvadera que levantábamos, ¿verdad? Aprendíamos todo el catecismo de memoria. Todos en ligas, deportivas. Bueno, fue la época de oro de Tijuana. Después, pues, yo me refiero a Tijuana, al mundo entero y a la Santa Madre Iglesia. Dos trasecitas malas, como me encanta a mí, picarles a todos, ¿eh? El señor obispo está pensando en las ovejas. Uno es, ¿qué queda de mi patria? Esta la hizo un obispo en tiempos de los profites, por el juarismo. Pero usted pudiera, en cierto modo, aplicar a la situación actual de la iglesia. Vemos Europa. Las iglesias se convierten en supermercados. En Estados Unidos se destruye, pero por miles y miles de iglesias. Los conventos acabaron. Aquí mismo, en nuestra diócesis, en lo que yo llevo, me tocó con el señor obispo andar muchos conventos. El mañadero, las clarizas. Anduvimos en la encenada con las adoratrices ayudándolas, ya estaban ellas aquí, con otras monjitas en Tecate, aquí en Tijuana, etc. Y con dolor, pues vemos que, por ejemplo, el Sagrado Corazón ya se cerró. Y varios de Tijuana, ese colegio, ya se quitó. Ya, pues sigue, pero ya no son las monjitas, ¿verdad? Me acaban de decir que en el Colegio de la Paz ya ninguna religiosa era la clase. Antes siquiera había una en la tiendita, otra cobrando las policiaturas y otra por dando clases de religión. La madre Felisa, maestra de ustedes, tantos años, ¿verdad? Ya no está. Y así, en la Colonia Altamira, ahí estudié yo, primero y segundo año de primaria, compañero de la hermana que toca el órgano. Pero que después, ella anduvo también, señor, de vacantista, ¿verdad que sí? Y se convirtió, y ya está aquí con nosotros, es un ejemplo, ¿verdad? Y muchas otras personas, ¿verdad? El señor Barrera también me dice que peregrinó por iglesias e iglesias e iglesias hasta que un día dijo que llegó aquí y oyó mis gritos, que se oían hasta allá. Habíamos comprado las nuevas cocinas, ¿verdad? Y nosotros, ¡aquí me quedo! Dice que no, ¿verdad, señoras, eh? Gracias a Dios, tantas personas, pues lo mismo. ¿Qué decirles? Pues hijos, que yo quiero que la iglesia se ponga bien. Es mi drama, es mi tragedia, porque he estudiado. Ahorita estoy terminando el concilio de Florencia, de Ferrara, de Basilea y de Roma. Ya vi el tibetino, que platicaron primero, y ya vi todos los concilios anteriores. Nico, el cacoco, Nico, la, 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 la. Todo dice, lulubico, floratriba, va, ¿verdad? Los decíos concilios, ¿no? Esto es lo que yo a las religiosas les doy. Son ecuménicas, no nomás por el Vaticano II, ese es uno, no hay otros, maravillosos, las vicisitudes de la iglesia. Y entonces le puse a su Excelencia Reverendísima, con mucho respeto, señor, no es cosa, pero me va a ir conociendo, ¿eh? Soy bravo, pero estoy bueno, y quiero. Ahí le puse yo, del Vaticano II, textos, ¿eh? Pues se puede discutir si son leyes o no son leyes. Ciertamente no queda excomulgado el que no lo hace, no, porque no es un concilio de anatemas, así dijo Juan XXIII. Pero es interesante al menos saber lo que dice. El concilio dice en el Sacrosanto Unchilio de la liturgia, número 36, el uso de la lengua latina debe ser conservado en los ritos, que es lo que hacemos nosotros aquí, obedeciendo el Vaticano II. Los alumnos seminaristas deben conocer la lengua latina, las lenguas bíblicas, que son cuáles? Hebreo, griego y armeo, y las lenguas del propio rito. Deben estudiar la filosofía perele, que es lo que le he entregado a su Excelencia por ahorita, Platón, obras completas, en viejo, párrafo por párrafo, y ahora Aristóteles, obras completas. De Santo Tomás de Aquino, estas se las dediqué ya a Monseñor Romo, y pues ya las tiene él, ¿verdad? Y esto se encuentra más fácilmente, ¿verdad? Y así, del Vaticano II, la letra. Eso ha sido para mí mi alivio. Es decir, que no estoy mal. El sentirme que yo viví el concilio Vaticano II. Atrás de estas obras, viene una fotografía mía, la única que tengo con el Papa. A mí me da envidia ver que todos los que fueron a Roma tienen montones de fotos con el Santo Padre. Y yo no, en mis tiempos no había camaritas así tan fácil. Tú ya tienes con el Papa, ¿verdad que sí? Y yo no. Y una noche que estaba yo trabajando, ¿cuándo serían en Santa Cecilia? Las tres de la mañana. Y tuve que ver algo de Pablo VI. Pero, pues en Wikipedia, Wikipedia es muy útil. No es muy científica, el criterio es muy arquecatólico, pero es muy útil. Rápido. Y tuve que ver Pablo VI. Pero yo me voy luego, luego, luego al original. Dije, eso, el original está en italiano. Y me meto en italiano. Wikipedia, Pablo VI, pero en italiano. Y te voy viendo. Mi fotografía con el Papa. Ahí está atrás. Yo estoy abajo. Tenía yo 18 años de edad. Un año tenía yo en Roma. Y estoy vestido por primera vez en mi vida con Amito y Alba. Y símbolo. Porque pidieron un seminarista que leyera la oración de los fieles en español en la conclusión del Concilio Vaticano II. 8 de diciembre de 1965. Oye, allí nacían ustedes. Y yo me tocó esto. Vinieron de Radio Vaticana a hacernos una prueba a los que hablábamos español ahí en el Colegio de Propaganda. Mire, no existía el Colegio Vaticano todavía bien. Y yo fui elegido por el gozarrón que me dio Dios. Yo había asistido a la promulgación de todos los documentos. De la liturgia y la comunicación de los dos primeros. A las constituciones dogmáticas. ¿Cómo? Si es un concilio pastoral. ¿Cómo es que tiene constituciones dogmáticas? Dei verbum, Christus Dominus, Lumen Gentium. Es que no definió ninguna cosa nueva. Pero repite los dogmas. Por eso es dogmática. La cronogialidad. La nota previa dice que no es el sentido jurídico. Los dogmicos no son colegas del Papa. ¡No! Es participación jerárquica. Pero no son colegas. Los colegas son pares. ¿Eh? Mis colegas es otra cosa. Entonces, solo los ignorantes dicen eso. Y entonces, todos los documentos me tocó oírlos cuando los promulgaban. Y en el seminario mío de propaganda, mire, se hospedaban los oídos de África y Asia. Y les daban los anteproyectos de todas las constituciones. ¿Ahí los tengo? ¿Eh? Antes que fueran promulgados en latín. Entonces yo ahí me agarraba todo. Y luego, luego salían. Ahí tengo los observadores romanos que ellos mataban. Los vendían en el seminario. ¿Quién quiere? ¡Yo! ¿No? Y ahí todos los documentos. Los viví por años. Los medité por años. Todo el mundo dice, el Monseñor Puente no sabe que hubo un concilio. ¡Cállate ignorante! ¡Cállate ignorante! Que yo lo viví. Lo medité por años. Y entonces, ahora, siento esa paz de decir que estamos bien. El Concilio Vaticano II pide participación en la Santa Misa. Y obliga que sepan todas las respuestas en latín, como ustedes las saben. A ver, ¿te le va a Yelica Dica? De Leandro Nostra de Yelica. Ah, bueno. Sí. Y pide el Vaticano II y exige que sepan cantar la misa en latín. ¿Pero que sí? Ahí está bien. Entonces, hijos, durante el Señor Risco, queremos decirle, Señor, me pongo al frente de todo mi pueblo. No somos rebeldes, Señor. No somos desobedientes. Entonces, seguimos, pero eso sí. Reconocemos la autoridad, pero resistimos todo lo que sea contra la verdadera libertad cristiana, contra las leyes de la Santa Madre Iglesia. Cuente con nosotros, Señor Risco. No sienta que somos rebeldes. No somos sedemacantistas. No, Señor. No somos personas sismáticas. No, Señor. Se nos dice que somos tradicionalistas. Tradición, cantaron… ¿Qué? Es un cantor. Ustedes los cogieron. ¿Qué? ¿Cómo los cogieron? Que somos conservadores. Lámenos como quieran, pero mi compañero estudiamos juntos en el Bíblico el cardenal Roberto Sara que ahorita lo quitaron porque tal vez sea el próximo papa y que está libre el cargo dice la ley Chapulín y le dice no quita el cargo porque va a britar yo no digo que ojalá ya ya si él no quiere pues yo me ofrezco pero sí él y yo estudiamos juntos buenísimo jugarítico lenguas él se fue después de un año de Jerusalén yo ya había estado en Jerusalén ¿verdad? y él dice ya se me olvidó lo que dice lo sabrá lo que iba a decir simplemente estamos en lucha queremos la iglesia todavía señor obispo hay mucho que destruir en la iglesia todavía queda mucho y sobran ganas en muchos de terminar lo que comenzar entonces digo lo mismo la iglesia todavía tiene mucho que destruir mucho nosotros estamos construyendo para destruir es muy fácil levanten la mano los que han ido conmigo a destruir el convento viejo levanten la mano gracias buenos destructores ¿verdad que sí? en un instante destruyeron todo pero para construir que lento que lento y es lo que estamos haciendo señor construir según lo que pide la letra del Vaticano II la letra porque el Espíritu cada quien dice lo que le da la gana la letra es esa y pues yo sin buscarlo terminé aquí señor yo hubiera querido terminar en otro lado y mucha gente hubiera querido también yo terminar en otro lado pero ya Dios me puso aquí estoy feliz feliz con ustedes le pido que no me quiten de aquí señor lo mismo en su fortestad está no quiero darle mal los pensamientos déjenme aquí con esta gente que yo pueda morirme aquí feliz y contento es todo agradezcamos su visita su excelencia y que no sea la última vez un aplauso que se digne por impartirnos su palabra y bendición episcopal para finalizar espero Gracias. Gracias. Y de una manera especial quisiera decirle a tu señor Isidro que a través de mi presencia, de mi palabra, puedes descubrir la presencia y la palabra de la iglesia. Así es la iglesia, de hermosa y de sencilla. Así es la iglesia madre y maestra. Así es la iglesia que siempre está cerca de sus hijos, especialmente de los pastores que han de guiar al pueblo que se les confía. Y he encontrado aquí un pueblo también muy bello, muy hermoso, que tiene sabor de gracia, sabor eclesial, que tiene sabor, por qué no decirlo, también de buen gusto para convivir y pasar lo que es una fiesta auténticamente sacerdotal. ¿Cómo quisiera yo que siempre todas las fiestas de mis sacerdotes estuvieran marcadas por el evangelio, por la presencia de María, por de veras el amor entrañable a Jesús? No es que terminamos la eucaristía y vamos a lo profano. No, nosotros somos personas de fe 24 horas del día y donde quiera que nos encontramos. Nosotros somos sacerdotes de Jesús a tiempo completo, sin paréntesis, sin excepciones, hasta las últimas consecuencias. Por eso, este ha sido un signo muy bonito que tenemos que seguir viviendo. Eucaristía y comida están íntimamente relacionados. Fiesta de la fe y convite, como lo hemos hecho aquí, son una unidad que no podemos separar. Felicito, pues, delante de ustedes, a nombre de la criosis y a nombre propio, a monseñor Isidro, y de verdad, mi presencia y mi palabra es la presencia y la palabra de Jesús, de la iglesia, y hago mi felicitación también a nombre de todos tus hermanos sacerdotes. Acabamos de tener una reunión generacional, es decir, hay grupos generacionales aquí en la criosis, y en el grupo generacional, por ordenación, no por edad, estamos en el mismo, aunque el mucho más grande se nota, ¿verdad? No tanto, no tanto, no tanto, pero sí, allí le manifestaron los padres, yo lo recuerdo, en la última reunión, sabiendo de este festejo, pues su cariño, su reconocimiento, y si no están con nosotros, seguramente es porque en este día era particularmente difícil, un sábado no es nada fácil para un párroco dejar su comunidad, por eso le digo que mi presencia también es presencia de sus hermanos sacerdotes. Quiero terminar saludando a la familia del monseñor Isidro, es una alegría verlos aquí reunidos, yo sé de lo importante que es la familia, como un apoyo para el sacerdote en todos los aspectos de su vida, desde mi propia experiencia lo digo, por eso me alegro de que estén aquí acompañando el señor Isidro, y también me alegro de la presencia de todos ustedes, les saludo porque sé que vienen algunos incluso de lugares muy distantes, pero no se regresan vacíos, no sólo porque comieron aquí, sino porque escucharon la palabra de Dios, porque se alimentaron del sacramento de la Eucaristía, porque se encontraron con sus hermanos en la fe. Y saludo y agradezco también a las reverendas, hermanas, madres, que han preparado esta fiesta con tanto empeño, y con tanto hacierto, que Dios los premie dándoles muchas buenas vocaciones. Felicidades a todos, felicidades, monseñor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les parece si le cantamos a la Virgen para terminar, es sábado, me recuerden los seminarios, las sabatinas, qué gusto era, eh, cantarle a la Virgen, de clamarle, dedicarle las lecciones especiales de esa semana en el seminario, desde chiquillos, es una cosa muy bonita, por eso vamos a cantarle la Salve. ¿En español o en latín? En latín. Salve, Regina, Madre, misericordiae, y la dulce luz, es de nuestra salve. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Glavos, de su Espíritu Santo. Aleluya, que Jesús, viravos, de mentes en plentes, y que la lágrima rumbales. Traerlo a toda la nostra, y los tuos misericordios fóbulos, a nos convertir. Eres tu, pericurus crotus ventris tuis, nois osso exilium, osente, oies, oia, oia, Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.